Así fue la primera noche de María Becerra en River. En una noche única, María Becerra se presentó por primera vez en el Estadio Monumental, marcando un hito nacional, siendo la primera mujer argentina que lo logra. El espectáculo fue increíble, desde las visuales hasta el performance de María, pasando también por el escenario, la banda en vivo, los bailarines y el público. María hizo un repaso completo de su carrera en casi tres horas de concierto, tocando 42 temas en total. Además fue un show solista casi en su totalidad, ya que la única invitada de la noche fue su hermana Aileen. Por problemas técnicos, el show fue atrasado dos horas, comenzando casi a las 11 de la noche.